hola a todos bienvenidos un día más al canal hoy es lunes día 28 vale iba a ser un blog voy a hacer un blog voy a grabar hoy ya es la hora del mediodía hice para comer pescado a la portuguesa creo que es portuguesa hice pescado en salsa vamos con unas papitas ancochadas todavía hemos comido y nada quería sentarme un ratito con vosotros antes de seguir con el día para comentarles que hoy es lunes 28 un día después de que los niños pudieron haber salido a la calle y yo la verdad es que no lo saqué no lo saqué porque no no sé no estaba segura no 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 lo veía como adecuado no sé yo dentro de mí mi vocecita mi instinto de mamá o de persona de mujer como no sé cómo lo quieran llamar me decía que no no me veía yo preparada para sacar a los niños y no lo saqué creo que tampoco lo podía sacar en toda la semana y lo que voy a hacer es que pero no yo sola vale la decisión fue tanto mía como de jonathan de los dos somos sus padres lo hablamos y no estábamos seguros cien por cien se dieron unas ciertas indicaciones que no podían estar los niños jugando juntos no podían acercarse las precauciones que tienen que tomar cada persona con el tema al que estamos viviendo ahora mismo no y nada eran todos juntos todos aglomerados todos como en una esquina no no sé y eso yo creo que lo que está haciendo la gente es que no va a servir de nada la cuarentena que hemos estado haciendo pero bueno ya cada uno que haga lo que quiera yo mi opinión es que no van a salir por el momento no van a salir yo voy a estar detrás de las noticias voy a ir viendo cómo va avanzando la cosa y depende de cómo lo vea pues saldrán a lo mejor la próxima semana o ya veremos y ustedes mamá ya han sacado sus hijos o tienen el mismo pensamiento que yo no sé podrían decirme algo en los comentarios pues nada ahora mismo vamos a almorzar jonathan ya me dijo que ya llegaba pues nada vamos a seguir aquí está la comidita de hoy hoy toca las papitas ancochadas con el pescadito esmerluza lo que puse de mami te lo da que quema vale ahí quietito que eso quema los enanos que vienen ahora sí pues nada chicos vamos a almorzar jonita en la ducha ya metí toda la ropa en la lavadora para hacerla yo lavo la ropa 90 grados vale yo lavo la ropa de jonathan siempre siempre a 90 grados el ruido ese que se escucha de fondo es la secadora porque la ve todas las matas del sillón ayer cogí todas las fundas de del forro del sillón todo lo lavé limpia la alfombra también vamos a poner esta aquí mira mira para también limpio lo que es la alfombra con la aspiré y después con el producto ese de tapicería y alfombra lo limpio también con el cepillo y toma y cuchara y nada vamos a comer que la niña está desesperada y hola buenos días hoy hoy es martes ayer al final no grabé nada más grave hasta lo que era la hora del almuerzo que les enseñe lo que íbamos a comer y ya no grabé nada más me equivoqué ayer pensaba yo que era lunes 28 pero no al lunes 27 aquí tengo la plasta chica hoy hemos decidido no quitarnos el pijama estamos que hoy tengo esto que es calentito y la parte de abajo del pijama me arregle un poquillo la cara en plan de vamos a a ponerlos un poco de corrector de ojera y un poco de coloreto y así lo son un poco y ya está pero está el tiempo julieta no saca eso de ahí dame lo paso ahí allá y nada eso es el desayuno que todavía no he hecho nada en casa lo que escucháis de fondo es que he puesto a limpiar el horno porque el horno yo tenía claro cuando fuimos a comprarlo desde que lo iba a poner de que lo iba a comprar el sol y la verdad es que es una gozada si yo sé que está una hora con el horno encendido porque estás con una hora con el horno encendido pero si te pones a pensar cuando tú te pones a limpiar el horno estás una hora limpiando el horno o sea que por mí genial yo preferí comprarlo así y ahora se está limpiendo solo porque está ahora en después de almorzar lo más seguro vamos a quiero hacer pan quiero hacer la masa del pan está bien quieta la boca no eh no ay 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 digo yo hoy estamos todos en pijama jonathan el pobre se fue a las seis y media de la mañana a trabajar no sé a qué hora llegar a hoy ayer la verdad es que llegó temprano porque llegó al mediodía pero siempre se va sobre las seis y media 7 y suele llegar tarde sobre las seis julieta ella no para ella recarga las pilas por la noche y no para mira ven para hacerte una coletita te hago una coleta te hago la coleta recojo el pelito sí voy a recogerle el pelo a la niña y ahora seguimos hablando mira ya tengo la coleta voy a ver si se deja hacer la coleta porque últimamente no quiere que le recoja el pelo que está con la mirena suelta se pasa los días con el pelo suelto a no ser que yo lo acoja le haga el moño y ya está siéntate 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 que va a hacer la coletita si bien hoy se va a dejar hacer la coleta a ver qué guapa así ay 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 mira yo y te vas a portar bien si ay que guay así así está guapa le das un besito claro mira le das un beso a mami porque es un beso a mami si yo amo a mami para claro yo amo a mami claro claro yo amo a mami lo amo a mami ya no yo amo a mami y me diré que es así que no se debe hacer la coleta y me diré que así me sigue hablando con chicas yo amo a mami una y me diré que a mami que me viene con 15 recetas voy a ver pues así la abro y me viene así vale vale, aquí me viene con me imagino que serán las instrucciones que yo creo que no sea muy difícil de usar vamos a ahora la hacer así en los de esto, del corto bien y viene así también, viene bien viene muy bien preparada viene bien precintadita viene con su emalaje bien lo que me gustaría saber que lo voy a ver si se pueden quitar las placas estas para lavarlas que me da que no se va a poder pero bueno pero estaría bien para poder lavarlas aunque con un pañito cada vez que la use seguro que se me va a quedar bien pues me viene aquí no es no, ni idea ni idea viene esa pegatina en medio y es así hay que regrillar el dedo y viene así viene como con cinco ¿sabes? posiciones me imagino que esto será la temperatura y nada y así parece como una sanguichera cuando colocas los sanguiches y los cierras pues igual el formato es igual que una sanguichera pero para gozo así que a ver Yuli que no te subas a la mesa ven aquí ¿el móvil de papi? ¿o ese es tu móvil? ¿es tuyo? ¿es de papá? ¿no está papá? trabajando el pón ay, que eres tan preciosa que eres tan chica que eres tan redondita que te come ¿estás enfadada? ¿estás enfadada? y esa cara de loca es que es que es que es que este es un enano es que este es un enano para comérselo es que es un enano para comérselo sí, sí, sí eres un enano para comérselo gracias que te como toda que te como todo que te como toda que te como toda mira dónde está Brian y Paula sí qué no sabes dónde está Brian y Paula qué ¿sí? allá dónde está Brian qué allá qué allá es tremenda este enano es tremendo es tremendo es tremendo es tremendo le están saliendo un montón de dientes y le están saliendo las muelillas le están saliendo las dos muelillas de aquí Le está saliendo el otro diente de abajo Le están saliendo muchos dientes Muchos dientes Mami ¿Qué? ¿Me quiero mucho? Ay, cuán rico el tracito de mi princesa ¿Si eres tú? ¿Y mamá? ¡Mamá! ¿Qué? ¡Mamá! ¿Qué? ¿Vamos a ver dónde está Paola? Vamos ¡Mamá! ¿Está en tu casita? ¿Está en tu casita? Mira qué bonito Con la necesitas para Yuli Ahora se va muy bueno ¿Qué? ¿Oye que viene? Hoy es Marte El sabano me puse el pijama de solo un set A ver El horno tiene cristal por dentro Cristal por fuera Y en medio tiene un hueco, ¿no? Pues no sé cómo limpiar ese hueco Lo pude limpiar un poco Pero llegué a la mitad de la puerta nada más Porque lo hice Con un cuchillo largo que tengo Para cuando compramos una pata de jamón y eso Lo puse como el La toallita esa que va para la moca Pues se lo puse Y más o menos pude limpiarlo Pero claro No tengo yo nada No tengo ninguna varilla fina No tengo absolutamente nada que pueda usar Para limpiar la puerta del horno por dentro Hay algo especial para Brian y Paola Se acabó por favor Hay algo especial para limpiar la puerta del horno Porque es que no sé cómo hacerlo Y yo no tanto tampoco Porque le he preguntado Y se pone en él No sé Es que no sé Y no sé cómo hacerlo Y no sé si habrá algo Porque encima es que tiene que ser finita Porque el cuchillo con lo que yo lo hice Fue con este ¿Ves? Es súper finito Y no... Y tiene... Para que pueda pasar Por en medio de los dos cristales Tengo una taza llena de agua Aquí hay Está esta taza Que tiene agua con sal Tibia El agua está tibia Y aquí media taza de aceite de girasol Aceite de girasol El normal Azúcar Que mi madre dijo que le pusieran una cucharadita de esta de azúcar Nada más Y en las dos sobretrevaduras Están los sobretrevaduras Ahora ya Y tenemos que hacer esto A ver ¿Se lo ponen aquí más? Sí ¿Pineta, eh? Voy a hacer Estos son Estos Y con tétalas De ven Venga, ya, Paola Si no, si te enrollas Hacer el orden que lleva Mira Le abrimos así el centro Le ponemos un poquito en el centro Y ahora ponemos la levadura Mami ¿Quieres ponerlo tú en el centro? Mami Mami Ah, ¿y yo puedo ponerla? ¿Venga, mamá? ¿Ya puedes ponerla? Dentro de la levadura ¿Es dieta? Sí A ver Bien Bien Yo voy a poner La cucharadita así Un poquito, ¿sabes? La azúcar Ya A ver Déjame Ya Ya Vale Ahora Tengo la mitad de la casa Con aceite Y la mitad de la mitad Y la voy a echar en el centro ¿No? ¿Qué? Ven ¿Sabes que era un gole Dejante yo un día a ese par? Y estaba así con la masa Así con las manos Y me estaba alcanzando tanto ¿Qué? ¿Qué gaza? ¿Verdad? Uy Uy Mira, yo le voy a echar un chorrito de agua tibia Y mi madre dice que Cuando esto haga burbujita Y suba un poco Es que ya está hecho Ya se puede hacer ¿Qué? ¿Está burbujito? Bueno, no, que si sale burbujas que está bien hecha la masa Ahora me dijo que Hiciéramos así ¿Lo puedo hacer yo? Le vamos a mezclar No, déjame así un momento Que se mezcle un poquito así No, 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 no toque nada No Y ahora hay que esperar a que suba un poco ¿Qué gaza? ¿Y eso qué es? La burbuja, a ver ¿Van teniendo el mal? Oh, Dios No sé si podrán ver la burbuja Pero si sale la burbujita esta Es que está bien La masa Y la burbuja La masa Vamos a dejar que vaya creciendo A creciendo Cuidado que te cae ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Vale! ¡Vale! las manos partió, estos trozos pequeños así los ponemos en el orden y se hace más grande así, venga, ¿así? pues la dejamos, este es el de Paola, Julieta, este es el de Julieta, pero Julieta, el de Brian y los que hice son los tres más grandes vale, tápalo, venga, vamos a taparlo, ahora lo voy a tapar para que repose y creo que tiene que crecer algo, tiene que subir la masa, no lo sé, yo le acabo de preguntar a mi madre, a ver, a ver si mi madre me contesta no lo aprietes, no lo caches, que se, que ya está, Julieta pues ahora nada, es que vamos a esperar a que se suba, a que suba la masa y ya pero, señorita ella la ha dado con ese disfraz y no se los quito nunca, nunca, se los quito y no sé ni cuántas veces en la lavadora en dos días, ayer y hoy se los he lavado ya unos cuantas veces mamá ¿qué? ¿me han jugado a comer una vez la golosina? no, hoy no van a comer golosina porfa mira ¿qué? hoy no toca golosina, ya comieron un montón de croissants de chocolate mentira, ellos se comieron un montón de croissants Paola, ¿no comiste el croissants de chocolate? eso, ¿verdad? ah, pues ya está he comido varios croissants de chocolate, la natilla de chocolate y la galleta de oreo, la de chips, ajo y jera así que, por hoy se acabó y nada voy a ver si me contesta la madre y... ¡no, Julieta! ¿y te lo hiciste? no, mira mira lo que hiciste al pan, Yuli, ¿no? no, Julieta no ¿qué hiciste al pan? ¿me pones esa cara de gamberra? y ella también comió el chocolate que tiene la boca sucia mira la boca señala los dientes ya, ¿cuántos dientes? ¿cuántos dientes? ¿qué haces? ¡qué guapa! que ya la puede comer de todo bueno, ya ya comió de todo ya comió de todo antes de tener dientes pero a ver ¡mira! ¡no! ¡otra vez rompiste el pan! ¡ay, ay, ay! ¡ah, ah! ¡en el culete! ¡no! ¡no te rías! es un trasto esto es un trasto ¡no para! ¡no para! ¡no para! ¡no para! pues este es el resultado del pan anoche no los no los comimos bueno pues te les acabo de enseñar el pan así es como quedó sabe diferente no como el pan de supermercado pero porque es un pan natural no tiene ni conservante ni colorante la verdad es que estaba muy bueno Jonathan y yo no los comimos a los niños les resultó un poco más raro ¡ay! ¿qué pasa? pero estaba bien yo no sé por qué se me quedó con esas pintitas mi madre dice que puede ser de la levadura porque el pan era la harina que compré era para hacer pan o bollería pero Julieta ¿qué? y nada quería despedir el vídeo anoche se nos olvidó por completo enseñarles cómo había quedado el pan y despedir el vídeo porque entre lo que se hacía el pan empezamos Jonathan y yo a imprimir las fichas que de de la tarea del colegio de los niños y después ellos estaban revolucionados pues se me olvidó por completo ya después cenamos se los acosté a dormir y yo terminé con el vídeo de editar el vídeo del tema de la compra que se lo subí anoche a última hora bueno para mí a última hora pues siempre lo suelo lo suelo subir a las 8 pero bueno y nada nosotros nos acabamos de levantar es temprano todavía quita eso y nada hoy no voy a grabar nada quiero grabar el fin de semana el el vídeo de de mi armario quiero hacer el cambio de armario pero también había una chica Bea que se llama Bea un besito Bea que me dijo que quería que le hiciera pues el vídeo del tema de la ropa pero no estoy muy segura cómo hacerlo no sé si ella quiere ver los tipos de prendas que tengo o algo así no sé yo voy a hacer el cambio de armario y aparte voy a irle enseñando las prendas que tengo y y lo que voy a quitar que lo voy a usar más y lo que guardaré para para ella y para Julita cuando sea mayor que ella muchas veces me dice mamá esto no lo quite esto guardamelo para mí para cuando yo sea grande pues todas esas cosillas se las enseñaré el fin de semana la pequeña ya está activa Paula está aquí y Brian sigue arriba todavía ya una vez que prepara el desayuno pues ya el desayuno ya lo está preparando Julián sí en su cocinita tremenda y ahora nada prepararé el desayuno llamaré a Brian y hoy sí se van a poner ya a hacer deberes que ya hoy es miércoles pues nada hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado les he grabado dos trocitos de dos días diferentes ha sido más bien dando igual y vuelta y vuelta y vuelta hablando más bien hablando pero bueno espero que os guste y nada nos vemos muy pronto en el próximo vídeo adiós adiós chau